Hola buenas, el vídeo de hoy es uno de los que más me gusta hacer porque les enseño como acostumbro en este canal los resultados en este caso de unos keikis súper pequeños que había ido recuperando de un dendrobium nobile, han pasado muchos meses, unos 16 meses exactos desde que planteé esos pequeños keikis que los quité de las varas, de las cañas y los planteé con musgo efagnu, recordarán para que no lo recuerdan luego les voy a sugerir ese vídeo, pero antes de ir al tema principal de este vídeo, quiero que vean, aquí están los dos dendrobium phallianopsis de uno de los últimos vídeos, el de flor amarilla con centrofucsia y el más oscuro que está en la parte de abajo, les había preguntado cuál les gustaba más y realmente han participado muchísimo y ha estado muy pero muy empatada la cosa, muchos de ustedes les gustaba realmente los dos, no se podían decidir por uno o por otro porque es la realidad, a otros tantos les gustaba más el amarillo con centrofucsia y a otros muchos también el más oscuro, quiero decirles que mi preferido en este caso es el de flores oscuras porque me recuerda mucho a esas rosas antiguas de colores también borrabino, a terciopeladas que tenían un perfume y tienen un perfume riquísimo y es exactamente el mismo color, cosa que seguramente no se aprecia en la cámara del móvil, así que sin más comenzamos. Estos cakes de dendrobium tipo noble que les voy a enseñar ahora mismo, los quité de unas cañas que he venido recuperando, eran unos cakes muy 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 pequeñitos prácticamente, eran para descartar pero a mí me gustan los desafíos y me gusta enseñarles distintos métodos para poder ampliar la colección de las orquídeas o una orquídea que se nos ha muerto, poder a través de los cakes recuperarla, lleva un tiempo pero es posible, obviamente que en ese intento a veces las cosas pueden salir perfectamente bien, otras medianamente bien y otras regular o mal, pero bueno siempre hay que intentarlo, por eso ahora les voy a enseñar cómo ha ido, les voy a poner ahora una foto para los que no han visto todo el proceso desde el inicio para que puedan comparar qué era lo que había y qué es lo que les presento hoy después de 16 meses como les dije hace un momento. En aquel momento armamos ocho pequeñas macetas con el musgo fagnum como recordarán y en una pequeña maceta planté dos pequeños cakes sin raíces y totalmente deshidratados que sabía que eran para tirar pero así todo les di su oportunidad, por eso vamos a ver qué pasó, obviamente esos dos pequeños cakes no han ido para adelante, se han muerto prácticamente enseguida pero aún conservo la maceta en la que estaban y se las presento aquí para enseñarles que como les dije antes no siempre vamos a tener el 100% de éxito y hay que hay que enseñar lo bueno y lo malo. Vamos a lo siguiente, como les dije eran ocho cakes, no puedo recordar bien el orden porque ahora van a poder ver cómo han crecido pero a través de la foto que les puse en un momento lo van a poder identificar perfectamente bien. Aquí tenemos otro, algunos no van a mantenerse de pie, fíjense que son los cakes originales que habíamos plantado y cómo han crecido en todos estos meses, no voy a poder recordar del orden porque realmente han crecido tanto pero tanto que sería bastante complicado identificarlos, aunque no imposible. Los voy a ir poniendo de la parte de atrás para que se puedan ver bien lo que es la parte de los bulbos pequeños que hemos plantado en su día y cómo están los nuevos brotes, la diferencia que tienen con los pequeños cakes que había en las macetas y después los vamos a ver mejor uno por uno, no se hagan ningún problema. Aquí hay otro, aquí hay otro, miren el grosor de esa caña, se tumban como les dije hace un momento porque ya tienen un gran peso, fíjense como en todo este tiempo siguen estando en la misma maceta, que ese es un gran error que cometen muchos que recién comienza, que tienen ese afán de ir pasando de maceta a maceta en muy poco tiempo y esto con las orquídeas no funciona. Miren el que viene ahora, el tamaño que tiene, este sí se lo voy a mostrar más en detalle, acá podemos ver los pequeños, las pequeñas cañitas que planteé en su momento y fíjense en estos meses el tamaño que han adquirido. Les voy a poner un bolígrafo para que puedan ver el tamaño de la caña nueva y el grosor que tiene, quizás este año incluso pueden florecer, ya les haré el vídeo oportuno. Estamos ahora en otoño y por eso pueden ver en los Dendrobium que las hojas de las cañas más antiguas se ponen amarillas y caen, que es algo totalmente normal. Y finalmente les voy a enseñar el octavo, que no recuerdo si era el último o qué, pero para que vean en mi mano el tamaño de la pequeña maceta donde estuvo estos 16 meses, lo pequeñita que es. Recuerden que aquí llevaba un poquito de piedra, para los que no han visto ese vídeo, les recomiendo y les voy a sugerir aquí mismo arriba el link que les va a llevar a ese vídeo, donde las quitamos estos pequeños cakey de las cañas y los puse en estas pequeñas macetas. Esto también les vale perfectamente para casi cualquier tipo de orquídea, con bulbos, con cañas, falianosis pequeños, esto vale para todo. Cuidar bien de una orquídea sirve para prácticamente cualquier género. Saben que las orquídeas son muy numerosas y siempre hay excepciones, pero el hacer bien las cosas generalmente vale para todas. Miren lo curioso de esto, que aparte de las cañas nuevas que podemos ver aquí, esta enorme que dio, este pequeño cakey también dio otro cakey aquí arriba, con sus raíces, fíjense lo gordas que están las cañas, como les digo siempre, y el color de las hojas. Quizás un poco verde en demasía, para mi gusto, pero es la luz que tengo. Dentro de todo les he tratado de dar la mayor luz posible, acercándolos lo más próximo a la ventana que he podido. Como les dije, están plantados en puro musgo efagnum, con un poquito de piedra de construcción en la base, que eso garantiza un excelente drenaje, y más que estamos usando solo musgo. Han oído hablar seguramente muy mal del musgo efagnum, y sin embargo es un excelente sustrato para las orquídeas. Claro que hay que, cada material hay que entenderlo en cuanto a su comportamiento, ya que retiene mucha humedad, pero en este caso, al estar puesto en una maceta tan pero tan pequeña, eso es beneficioso, porque las orquídeas cuando son muy muy jóvenes, tampoco pueden resistir períodos de sequía tan prolongados, y necesitan una humedad casi constante. Así que en este caso, el musgo efagnum, usado puro, fue perfectamente bien, y se los enseño siempre con el ejemplo. Antes de hablar por hablar, hay que experimentar y enseñar resultados, que en las redes sociales muchas veces vemos grandes experimentos muy elaborados, muy surrealistas, y luego cuando queremos buscar los vídeos de los resultados, de cómo ha ido la cosa, jamás los encontramos. Ese no es el caso de este canal. De todos, este es uno de los que más ha crecido, pero no por eso iba a trasplantarlo, no es necesario en este caso. Miren cómo las raíces y el sustrato se ha levantado del borde de la maceta, pero son orquídeas epífitas, entonces eso para la orquídea no es ningún problema. Y les voy a mostrar aquí, en el fondo de la maceta, fíjense cómo se pueden ver también las raíces que se observan blancas, o sea que están sanas, no se ha podrido absolutamente ninguna raíz, a pesar de ser musgo efagnum. Todo lo contrario, el musgo efagnum es excelente para lograr buenos enraizados. Aquí no está, como les digo siempre, no he utilizado ni vitamina, ni recetas de esas que circulan por internet, absolutamente nada, solo agua de riego y el abono, que les voy a contar ahora en un momento cómo lo he utilizado. Quiero enseñarles en este ejemplar, estas pequeñas manchas que vemos aquí, que son muy oscuras, prácticamente negras, han sido motivo de varias consultas que me han hecho, de gente que se ha preocupado muchísimo por la salud de sus dendrobium. Y ya que les di la respuesta en forma privada, lo digo también aquí en el vídeo, que no son nada, pero nada serio, porque son unos hongos que se forman por la humedad y el agua que se acumula entre lo que es el espacio de la caña y la parte baja de las hojas. Aquí viene la hoja y recubre lo que es la caña y ahí se puede juntar agua cuando regamos y eso hace que se puedan formar estas manchas oscuras, pero que en ningún momento traspasan la caña y terminan pudriendo la caña en absoluto. No hace falta aplicar nada, solo prevenir con una buena ventilación, una buena iluminación y tratando especialmente en invierno de no mojar lo que son las partes aéreas de las orquídeas. Este era uno de los más pequeñitos, fíjense el pequeño bulbo que todavía existe, no tenía raíces, hay varios de estos que no tenían ni siquiera raíces, era como sacar una pequeña plántula de esos frascos en donde reproducen a las orquídeas, pero aún sin raíces, o sea que es bastante milagroso como se han recuperado estos keikis. Siempre traten de hacer los keikis de inducir las cañas con la caña completa, como he hecho yo desde el principio, que ya les voy a hacer un vídeo completo desde aquel inicio hasta el día de hoy o incluso voy a agregar cuando florezcan estos keikis. Pero no corten las cañas en segmentos como muestran muchos por internet porque nunca van a encontrar el vídeo posterior o raramente lo van a encontrar. Cuanto más fraccionen la caña grande, la caña original, más posibilidades a que se deshidrate y se pudra. Eso lo hacen los viveros profesionales pero con unas condiciones totalmente controladas. Vamos a la parte más importante y a lo que realmente les va a interesar, que es a cómo los he regado, abonado. Ya les dije que los he puesto lo más cerca a la ventana posible para que reciban muy buena iluminación dentro de las condiciones donde vivo, que vivo en Galicia. Y en el invierno hay muy poca luz, desafortunadamente, pero es lo que hay y así todo el resultado que les enseño es excelente. En cuanto al riego, el musgo fagnum conserva mucho la humedad y lo que he hecho desde el principio es regarlo cuando el musgo estaba prácticamente seco, sin dejarlo secar completamente como una piedra, pero prácticamente seco, ahí volvía a regar. Normalmente como cualquier planta, porque cuando estaban creciendo los brotes y pasaban unos días más y continuaba seco, se podía observar que las cañas enseguida comenzaban a deshidratarse. Y eso es lo que hay que observar para ir sabiendo la frecuencia de riego. Ahora mismo, por ejemplo, en otoño, vemos que el musgo está prácticamente seco y sin embargo, las cañas están totalmente turgentes. Y además podemos ver alguna hoja amarilla como les enseñé al principio. Entonces, hay que interpretar todo esto y esto que nos dice que aún en esta época podemos todavía dejar más días pasar con el sustrato, con el musgo seco, que no va a pasar nada. No hay que confundir porque veamos hojas amarillas que la planta está pasando sed, ni mucho menos. Podemos dejar todavía sin riego hasta ver que quizás la caña apenas se deshidrata. Entonces, ahí sí volveríamos a regar en lo que es otoño-invierno. Como abonado, únicamente he utilizado el abono líquido, que es equilibrado, es 5-5-5, si no mal recuerdo. Bien diluido como lo hago para el resto de las orquídeas. Estas pequeñas macetas no tienen abono de liberación lenta, por eso a veces se desesperan en conseguir ese abono y les digo que no es totalmente necesario, porque sólo con el abono líquido que he utilizado cada 15 días, previo riego como siempre, he obtenido este resultado. No he utilizado ningún abono de liberación lenta ni ningún otro producto. Agua y el abono cada 15 días. Los he puesto en la bandeja donde los estoy cultivando desde el comienzo. Están bien compactos, o sea que ocupan muy poco espacio y cuando los riego, claro que los quito de aquí y los vuelvo a poner siempre respetando el mismo lugar y que los más pequeños estén adelante y los que están más grandes en la parte de atrás para que no le quiten la luz a los más pequeños. No sé si van a florecer ahora este otoño-invierno. Si lo hacen, obviamente que se los enseñaré, pero bueno, ya estoy muy contento y conforme con el crecimiento. Luego de este invierno ya se podrían trasplantar a una maceta más grande o poner sobre un tronco que crecen muy bien los dendrobium en tronco en lugares donde la temperatura, la humedad de ambiente sea relativamente alta, de 50 para arriba. Así que ya lo decidiré más adelante. Espero que este video le haya sido bien completo, que le sea de mucha ayuda y como siempre me despido hasta el siguiente. ¡Chau!